Siempre quise conocer a una chica tan bonita que va a estar aquí Sí Pensándolo bien, yo también Quiero un hombre ahorita ¡Ausilla! ¡Ausilla! Me da Corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Este lástima me da Corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡ Blade 9!! ¿Cómo que ajena, favorable a la llana? o sea, ajena como que suena con Yane, por eso, o sea, me acordé, o sea, nada más Sí, porque si te referías a mí, yo no soy ajena Para mí, ¿cómo si no te conociera? Tómalo así A ver, animal, ¿por qué estás cantando esas músicas como si te dolieran el alma? Como si yo fuera un obstáculo para que tú estuvieras con alguien más Ya, 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 no te pongas celoso, ya Pero esta sí, tómalo así como personal para ti ¿Me vas a dedicar una canción? Sí, ya, no Ay, qué lindo, nunca me dedicas nada Va, Pompón, ya, Pompón Sí, 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 es más, tengo una carpeta llena de músicas para ti Ay, ¿de quién será? ¿de quién será? Rata inmunda, no era Es que tengo una playlist que me hace para ti A ver, a ver, Pompón Esta, a ver, así Yo me voy de aquí Sí, 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 te maldigo Te voy de la casa y vendo el anillo Ya no te soporto No te soporto Es algo divino ¿Le quieres decir algo? No, o sea, tampoco te tomes así muy personal, pues O sea, te dedico, o sea, pero tampoco, o sea, te tomes así muy a pecho Ya, pero en esa música habla como si estuvieras atrapado conmigo, no sé En un matrimonio no deseado o algo así O sea, sí, o sea, sí O sea, sí, la música habla de esto, pero no, yo no me siento así ¿Seguro? ¿Seguro? Segurísimo Sí, segurísimo Dime una cosa, animal Tú solo tienes ojos para mí, ¿verdad? Sí, solo para ti O sea, yo no, no, nunca me fijaría en nadie más ¿Seguro? Sí, sí, seguro, sí, o sea Si se llama alguna chica más bonita, tal vez Tal vez le vería así, de lejitas nomás Y sabes que yo ya estoy cansado, amarrado contigo y ya no tengo de aquí Ah, pues no, solamente espero que eso sea mutuo Porque al menos de mi parte puedo estar segura Y yo jamás me atrevería a ver a nadie que no seas tú Porque eres mi esposo, obviamente, ¿no? Y una mujer está para eso, o sea, para entregarse a su esposo y su matrimonio Ah, pero hablando de eso, yo también tengo una música que me llega al alma Así Son cosas que quisiera decir, pero me las guardo Porque soy una mujer reservada No, ya no quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Ah, no, este iba después Este iba después ¿Qué? ¿Qué? No me estás dedicando a mí, ¿no es cierto? No, yo no dije que fuera para ti Yo dije que era una canción que me gustaba O sea, es de mis épocas Nada más Pero no, no, nada que ver con que tenga que ver algo conmigo o contigo Y además no me cambies el tema Porque ahora A ver, a ver, a ver, ¿para qué vinimos hasta acá? A ver ¿Cómo que para qué? Es que, ah, es que vino la Daya y la Yanny Y querían venirles a retirar Vinieron a pasearse y todo eso Entonces le dije que yo venía a verles, pues Es más, déjame por ahí porque ya ¿Y por qué te quedas suelita? ¿Cómo que por qué? Ya vas a empezar con tus celos Enfermizos Luego yo soy la celosa Ya sé, ya vengo Ya vengo, loquito Y cuidado con estar viendo Otra mujer que no sea yo Obviamente que no hay otra mejor que yo No sé, ya sé, obviamente Pero puede haber una que otra lagartona Y no quiero que estés ahí coqueteándote Porque dijiste hace rato que tenías ojos solo para mí Ah, está bien Supongo que era cierto, ¿no? Sí Sí Ya Ya vengo, ¿ya? No hay nada, no hay nada, no hay nada ¡Una chica! Y está bien guapa Así como me gusta Ay, qué solazo que está No viene ni siquiera un taxi, nada Tengo que irme a la finca Ya está full tarde Ay, no, no, no Espera, está en el otro lado Espera, no, no, no No cajas otro taxi Ni creo que me vio Ay, ahí va, ahí va, ahí va Y está como me gusta Así blanquita Blanquita, suquita, así Con eso sí le supera la llana Y quién sabe me queda vivir por aquí por Valaquiza No, 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 no Ahí está, ahí está, ahí está Parece que es altota Ahí voy, ya voy, ya voy Hola, hola, estaba esperando un taxi, ¿no es cierto? Sí, pero un taxi, no un carro particular Ah, es particular, pero o sea, soy buen chafara No, 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 ya te ayudo, ya, ya cobro baratito, bien baratito Ya para que no quede de otra, nomás es que yo irme rápido a la finca Ya, ya, ya te ayudo No, sí puede Ay, quite, quite Yo mismo tengo que hacer todo Uy, entonces ahora sí, vamos Eh, ¿a dónde? ¿a dónde me voy? Eh, yo, yo te vi Sí, reto Por aquí Eh, qué raro Porque yo siempre ando por aquí, siempre Sí, como no te he visto, o sea, es más me hubiera dado cuenta Con una chica tan bonita está andando por aquí Yo, yo los conozco a todos, a todos ¿Y por qué los conoces a todos? Porque hago carreras Ah, porque hace carreras, ¿verdad? A mí no me quiero meter labia allá No, 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 yo no tengo labia Ya vuelta, mirándome Mejor apure, no, que tengo que ir rápido a mi finca Tengo que ir a ver las vacas, a los cuis O sea, tienes muchísimos animales Sí Y con esta lentitud no va a llegar hoy día Tengo que dar agua a las vacas Tremendo sol Qué bonita que sea Siempre quise conocer una chica tan bonita como tú Sí Pensándolo bien, yo también Quiero un hombre ahorita Pero qué tiene que hacerse para cumplir tus expectativas ¿Cómo tiene que ser? Tienes que pasar tres pruebas en mi finca Se ve así Ya estoy a toda prueba Ya entonces, vamos Para que vaya rápido porque ya estamos demasiado tarde Ay, muy bonito todo esto Muy bonito, me gustó Sí, es muy bonito Siempre quise tener terrenos por aquí, yo también Ajá, pues cómprese uno, entonces Ya por aquí, por aquí, por aquí, por aquí nomás Ya por aquí Pare, pare Vájate rápido ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Primero bájenme la maleta de atrás ¿Qué es esta de inútil? Esto no puede Ya, espérenme aquí, yo ya vuelvo rápido Tres pruebas en sí Ay, qué calor he sabido hacer por aquí ¿Por qué estará demorando? Seguramente se va a estar poniendo la más guapa para mí ¿Pero qué pruebas me irá a poner? Pero yo creo que pasa todo Soy fuerte, varonil Tengo una voz poderosa Aparte, soy bien pintón Listo, ahora sí, ya vamos ¿Y quién eres? La chica que trajo hace recién No, tú no eres Soy yo No, es que la otra estaba simpática De un momento hasta me dijo que me quería Que me amaba Así como que quería darme toda la finca para mí Y tanta cosa conversamos Así que ahorita estoy fea Ahí sí eres tú ¿Y ahora qué? Ahora vamos para que pasen las pruebas que les dije ¿Cómo que ahorita estoy media apurada y ya tengo que irme? Nada, nada que tengo que irme Ya me dijo ahorita, así que apure, apure A manejar el caso, a manejar No, no, yo no quiero cruzar el día No, no, no Pero sí hay que cruzar para ir a cosechar los limones ¿Ves que me voy a mojar mi zapatito? Mi zapatito, mi zapatito Yo le cargo A ver que estamos viniendo así acá al bosque Y ahora te conozcas y tus malas intenciones ¿Qué malas intenciones? Ya a ver lo que le toca hacer acá No, 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 no ¿Qué parece ahí? Cogiendo los chuchules a las guapas Ay, qué inútil Está aquí un hueco Está un hueco, está un hueco Apura, apura No, 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 no Primero trabajar, no tomar agua A ver, ¿qué, qué, 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 qué hay que hacer? Vamos a cortar ya para los cuis Se corta así No, es tan sencillito Ya, ya, ya ¿Qué hace, qué hace? Me corta ¿Qué hace, qué hace? No es así Es que está mocha el machete No es el machete Es que usted no tiene fuerzas Es así En las hierbas de acá ¿Cómo va a estar botón? Fracaso con la primera prueba Yo me va a tocar ahora mismo cortar más tarde Vamos, vamos a la segunda Ojalá ahí sí pueda Sí, 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 sí Segunda prueba Vamos a cosechar limones Como esta planta hay aquí muchísimas de la finca Ya, pues vamos a ver si cosechamos para vender un poco Sí, está muy arriba Tienes que subir Y si cojo solo los yacabajitas También tienes que coger la de arriba No sé cómo se sube Tiene que subirse usted, pues Ya, ya, ya Voy a intentar ya Voy a empezar con los yacabajas Estos, chiquititos Una Ya vuelve, ya vuelve ¿Qué? No tengo que comer Ay, aquí me pinché Ay, 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 ay ¿Pero qué es eso? Nada No, yo creo que me voy a desmayar Ni se ve ¿Qué era mi mamá? ¿Qué era mi mamá? ¿Qué era mi mamá? Ahora se pite Pero es que está una espinota ahí dentro Espinota No hay nada, no hay nada Ay, ¿cómo estoy desangrando? Por ahí necesito una curita Pero si no hay nada Ay, yo creo que me voy a desmayar Me voy a desmayar Ay, qué atrevido Suéltame, suéltame, suéltame Desmayar, desmayar, desmayar aquí Nada, vamos, rápido Ya, otra prueba fracasa Tiene la última oportunidad La mamá Por si me desangra de verdad Mi abuelo Este le han puesto, esta de a propósito Para que me caiga De a propósito ¿Cómo va a ser de a propósito? No, no, no Por tercera y última vez Va a cortar este plátano de aquí Ya Facilito Eso sí ¿La ha cortado alguna vez? No, estoy muy bueno Cortando Verá, le voy a indicar No, yo sí sé, yo sí sé Yo, yo, yo sé cómo Ya sé cómo ¿Seguro? Sí, sí, yo sé cómo Ya, ya A ver Cuidado, cuidado Es que tú eres mujer O sea, me preocupa tu seguridad Aléjate Estas cosas son para hombres Ya, ya Solo para hombres Auxilia Auxilia Está bien Todo tiene que ser Lo que sí podía Sí, lo corté Fue la tremenda fuerza que le puse Tremenda fuerza que le puse Casi se daña el plátano Qué susto Susto, susto Susto, susto Nada puede hacer Todas las pruebas fracasadas Sí Pero o sea Pero al menos O sea No me puedes dar así Un besito así Bien 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 chiquito así Por pasar tantas pruebas así Un besito, un besito ¿Y yo cuándo he dicho Que se interesan en usted? Yo me acuerdo clarito Que dijiste así Como que Yo también estoy buscando Un hombre Como tú Con mi perfil así Guapetón y todo Un hombre para que trabaje En mi finca Por eso le traje Hacer las pruebas Un besito chico No, no, no No se lepa nada ahora Ya Hay que iras Hasta ya empezó a llover Perdí un día de trabajo Por ese inútil que me hace perder el tiempo Ay no, no Mejor voy a ir a dar agua A las vacas Ya Para que Estaba buena A ver si o no Sí, sí, estaba buena Pero estos lugares Están medio Trampos Raritos Nomás Si piden El carro Sí Y no hay nadie No hay nadie Creo que está prendido El motor O no Este mal Este sí que tiene Los pies en la tierra Pero la cabeza En las nubes ¿Cómo va a dejar así el carro Pero mueres cuenta? Ay disculpa No pude conseguir otro mejorcito Así Otro marido No, no Pero Pero estuvo bueno De eso no Tenemos que volver a mencionar Se nos va a escapar Frente al No, obviamente que no Porque lo que pasó En Gualaquiza Se queda en Gualaquiza Pero bueno Y ahora es donde está la metis No sé Ay no Para con musiquita Hasta que Ya, ya, ya A ver Tú, tú pon Tú pon Tú pon ¿Qué pongo? No sé Una Una que vaya Con nuestra personalidad Aunque intente No encuentro la manera De que no me afecte Ver cómo se mueve Sepa que Pero una relación Que se buena Es de la madre Sé como ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? Ay, mi cabecita Ay, ahora ¿Dónde estará la Tami? Ay, pero qué linda mujer Qué linda mujer Así como me gusta Fuerte Grandota Fue Tu cota Sí Ay ¿Qué estás diciendo animal? ¿Qué le estás diciendo A mi amiga ¿Cuál les toca? ¿Cuál de las tres? Porque no tienes derecho A ver a nadie más ¿No es cierto? Bueno, aunque dijo Que sí es buenota Obviamente se refería a mí Pero dijo tu cota Entonces Ah, esa sí Y blancota Sí Ah, esa puede ser tú Creo que es una De las No, pues De las tres Nos estaba describiendo Ay, las dos Ay, pero de ti No nos debería importar Ay, sí De verdad ¿Y por qué vienes así Desbaratado? O sea, más Desbujado Desbujalingado ¿Qué te pasó? Ah, hice una carrera Bien difícil Una carrera Una carrera Bien difícil Y el carro aquí botado Es que era una carrera A pie Una carrera A pie Y ahora también Haces ese tipo De carreras De mula Ah, de mula De mudo Diría yo Ay, qué grosera Ay, no, no, no Pero tiene sus méritos Pobrecito ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces Se ve que hizo Carga O sea, hizo fuerza A pie Y no, obviamente Tuvo que haber sido Para cuidar el carro ¿No es cierto, mi vida? ¿Cierto? Sí 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 Ay Muy bonito Gualaquiza Yo quiero volver Quiero volver acá Quiero volver acá Este es por qué Quiero volver ¿Qué hicieron? Es que lo que pasó En Gualaquiza Se quedó en Gualaquiza Se quedó Ah, perdón Ay, nunca lo has hecho A ver Hazlo Ya A ver DJ Póngalo ya Pusiste en Gualaquiza Pusiste en Gualaquiza Estaba cargado Y se ha salido Por ti no creo en mujeres Chuta, no me ceja Llegó a su fin Ya me dedico Pero no te lo tomes Tan a personal Pues también O sea, te dije Toma ¿Qué tontera? Tómate lo personal Hola En este es un taxi Pero un taxi No Un carro particular Yo hago de taxi Yo también hago de taxi Perdón, perdón Yo la daño La primera toma Eso le salió Era para la toma Muy bien actuó Sí Eso Eso que ya No te A ver Sí, sí Y viene a la cámara No me voy a ¿Qué parece ahí Cogiendo los chuchules A las guapas?